Hola. Vamos a ver cómo convertir cualquier plugin VST3 en multibanda. Vamos a ir a la página de WAVS. Se registra como en cualquier página, no tiene dificultad. Le saldrá esto y luego deberá ir a su correo para hacer clic en un enlace que le habrán enviado. Así activará la cuenta. De vuelta a la página, van al apartado Download y escogen todas las descargas. Luego Legacy Virgins. Descargan la versión 14 o alguna más moderna si la hubiese. Deben extraer el contenido ya que se descargara en archivo comprimido y después quedará esta carpeta. Le dan a Install WAV central. Cuando esté instalado, no abren y una vez abierto le dan a Install. Send. Buscan RAC. Señalan Studio RAC y lo instalan. Van a su DAO correspondiente, activan el plugin, en cada editor de audio será diferente. En FL Studio está en opciones, gestionar plugin y se pulsa el botón de encontrar plugin. Después ya podemos cargarlo. No he dicho que era gratuito, bueno voy a decir lo más importante y si os gusta, ya ustedes lo investigáis o veis el manual, que no sois tonticos, para que os lo diga todo y aburro. Bueno pues le damos al más. Seleccionamos el corte multibanda. Ya tenemos dos bandas, podemos agregar más. Hasta cinco. Podemos cambiar la frecuencia de corte. Y en cada banda podemos agregar los plugin que queramos. En lo azul se desactiva el plugin y con el botón derecho tenemos las opciones de eliminar, copiar plugin, e incluso, poner un corte multibanda dentro de un corte multibanda, por lo que podemos dividir un plugin en infinitas bandas, aunque sea un poco engorroso. Bueno amigos este es el mejor modo que tenemos hoy para convertir cualquier plugin VST3 multibanda. Para más detalles les recomiendo leer el manual mejor que ver vídeos de YouTube. Gracias por la visita.